Hola Ricardo Hola, hola, ¿qué tal? ¿Bien bien? ¿Cómo está? ¿Cómo está el hecho? Bien, aquí recayendo en la con la gripe, no, no termino de curarme Ya somos dos Ya somos dos Sí, nos afectó, pero eso lo va a curar más No es lo que parece es gaseosa con... No, yo me refiero a los helados a los helados Fíjense que sí, yo siento que a mí me refresca la garganta porque... Ah, no, pero refresco, pero he estado mal todos estos días Ayer lo vi un poquito malito Sí, pero no quise hablar mucho Sí, está bueno Yo quisiera hacer lo mismo, pero no puedo No se puede ¿Y qué tal? ¿No ha probado la plataforma? La que les mostré el otro día Fíjense que todavía no Hoy estaba ahí leyendo todas las características que van a entrar a la cuenta y se ve bastante completa ¿Qué significa acá? Porque dan unos unas intucciones antes de va Exacto, exacto Así es Eso es correctísimo lo que acaba de decir Vamos a a dejar a ver si se conecta alguien más para poder iniciar Tenemos un tema bastante interesante el día de hoy también siempre con con las con las plataformas Ok Vamos a ver cuántos andamos ya Uy, estamos cortitos Solo cuatro pero bueno son las nueve en punto así que vamos a arrancar con lo que estamos Ni modo Ni modo Ni modo Bueno, que se conecten los demás y luego les paso lista para aprovecharla ¿Verdad? Ahorita de entrada ya sé que están Ricardo, Andrea y Kimberly, Alejandra quienes felicito por conectarse súper bien Bueno Día de ayer empezamos a ver empezamos a abrir a ampliar el horizonte perdón a ver de qué marketing es más que las redes sociales ¿Verdad? El marketing digital que requiere bastante planificación requiere bastante coordinación requiere bastante esfuerzo de crear contenidos ya lo veníamos hablando entonces no es tan fácil como parece pero pues el otro mundo ¿Verdad? Siempre es importante que nosotros nos vayamos perfilando y podamos este ir acumulando estos conocimientos y poniéndolos en práctica que es como así como que lo más importante lo que lo que a mí realmente me me mueve para que ustedes se lleven algo ¿Verdad? algo que sea de utilidad entonces vamos a seguir hablando en la semana de las plataformas digitales de la herramienta perdón de gestión de tareas perdón estas son herramientas que engloban un conjunto de metodologías que van enfocadas a la dirección a la planificación estratégica de un proyecto y ahí de entrada vemos que retoma importancia el tema de la planificación estratégica recordemos que el marketing pertenece al área de la economía pero nace en parte de la teoría administrativa ¿Verdad? Entonces el tema de la planificación de la dirección del control es parte importante del marketing y muchas veces en el tema de que nosotros nos esforzamos a hacer una buena planificación nos esforzamos en generar estrategias sumamente buenas pero terminamos fallando en el tema de la dirección y el control el monitoreo de un proyecto entonces con la vida tan ajetreada que vivimos con la vida que tenemos que estamos en una cosa que estamos en otra de vez en cuando hay que darle una ayudita al cerebro ¿Verdad? porque ayudan muchísimo en el mundo empresarial entonces podemos decir que algunas de las ventajas de utilizar este tipo de herramientas es que nos permite tener información de forma automática ¿Verdad? La verdad es que estas herramientas de formas en tiempo real nos brindan un montón de información y sobre todo que sea automática y objetiva para poder llevar a cabo o llevar a buen punto un proyecto ¿Verdad? No necesariamente tenemos que estar ahí con la mano ¿Verdad? llenando un montón de papeles si tenemos este tipo de herramientas que nos puede ayudar a tener la información concentrada en un solo lugar también nos ayudan a tener un control total sobre un proyecto es decir desde el mismísimo momento que yo lo pensé yo lo puedo meter en una herramienta de gestión de tarea y empezar a designarle diferentes etapas sobre las cuales irá avanzando mi proyecto nos ayuda a tener análisis por ejemplo de desviaciones esto no es algo estadístico esto es algo que suele pasar cuando tenemos un equipo de trabajo y de pronto no todos están enfocados en una misma línea en un mismo objetivo entonces si nosotros vemos que algo no está funcionando que los tiempos no están corriendo como se debe que el presupuesto no me está dando pero si yo lo tengo ordenado en un solo lugar pues me va a ayudar muchísimo ¿verdad? y yo voy a hacer los ajustes necesarios en tiempo real que eso es bien importante que no tengo que esperar hasta que termine el proyecto para poder hacer esos ajustes y eso me ayuda y me acerca muchísimo más a que mi proyecto tenga más éxito y bueno por supuesto que nos ayuda en el tema de la comunicación interna ¿verdad? porque como todos estamos trabajando en un proyecto como tal todos estamos conectados a esa plataforma de alguna manera los los que están interviniendo en en el desarrollo de ese proyecto van a saber en qué se está trabajando cada área y por ende pues van a saber en qué etapa va el proyecto y cuál es la parte que a ellos obviamente les toca realizar y tenemos como una información más fluida más directa más sencilla y obviamente nos hace crecer en un tema de responsabilidad porque de alguna manera estamos viendo que los demás están viendo lo que yo estoy haciendo y de pronto no nos va a gustar ser el último en terminar la tarea ¿verdad? entonces tenemos como esa presión los seres humanos usualmente trabajamos mejor cuando tenemos un poquito de presión que alguien nos está diciendo oye tienes dos horas para terminar esta tarea tienes una hora tienes un día tienes cinco días y entonces nosotros decimos hay que avanzar ¿verdad? porque el tiempo nos va comiendo entonces este software tiene características como por ejemplo compartir documentos ok ahora mismo sabemos que mantener documentos en físico cada vez viene quedando más obsoleto ¿verdad? casi que todo viene siendo digitalizado entonces nosotros cada vez más necesitamos de la nube ¿verdad? necesitamos tener esos documentos ahí guardados listos para que todos los colaboradores lo puedan ver lo puedan utilizar entonces este software nos ayuda muchísimo en ese sentido ¿verdad? nos ayuda también a dividir tareas o sea yo a través de un software de gestión de tareas yo puedo decirle al equipo de marketing que haga esto al equipo de ventas al equipo administrativo al área de contabilidad etcétera y lo importante de esta gestión de tareas de estos software es que no importa el tamaño de la empresa no importa si es una empresa multinacional si es una empresa pequeña una microempresa un emprendedor incluso en mi vida personal para organizar mi vida personal yo puedo utilizar estas herramientas de gestión de tareas ahora volviendo al tema de las características pues tenemos una comunicación interna más fluida como lo decíamos hay una independencia obviamente independencia tanto de que no tengo que estar frente al monitor para poder utilizar este software porque también hay versiones para móviles pero también me da independencia en el sentido de que yo puedo dividir las tareas ¿verdad? para diferentes áreas entonces ayuda muchísimo en eso tenemos notificaciones en tiempo real si ustedes se habrán fijado casi todas las plataformas todas las plataformas digitales nos piden el correo electrónico ¿cierto? ese es como yo siempre digo el correo electrónico es en internet lo que a su vez para nosotros en la vida en el mundo físico es el tú lo quieren para todo o sea si usted va a abrir una cuenta en redes sociales correo electrónico si usted va a abrir una cuenta en una en una banca móvil correo electrónico si usted quiere aperturar su cuenta digamos de una de algunas billeteras correo electrónico etcétera entonces el correo electrónico es bastante importante por eso es que dicho sea de paso es importante que manejen uno central y otro para diferentes cosas donde no les vayan a robar información ¿verdad? eso es bien importante que no lo olviden tengan tengan como uno muy privado para cosas muy delicadas y otro que puedan utilizar para otro tipo de cuentas entonces estas plataformas nos ayudan a tener notificaciones en tiempo real ¿verdad? por ejemplo si a mí me asignaron una tarea que la debo terminar mañana a las 5 de la tarde la plataforma si yo lo decidí así me puede decir a las 12 del mediodía Laura te quedan apenas 6 horas para terminar la tarea ¿verdad? entonces yo ya estoy todo más alerta que no se me olvide y poder entregar mi trabajo y podemos incluso en algunas de ellas tener conferencias en tiempo real es decir a veces no tenemos a todos los colaboradores a todos nuestros compañeros de trabajo en el mismo sitio entonces esto nos da una enorme ayuda porque yo puedo asignarle las tareas y a la vez tener una conferencia en tiempo real para decirle y terminarle de ampliar lo que va a hacer en esa tarjeta o en esa tarea bueno a ver cuánto sabemos ok ahorita sí vamos a pasar lista vamos a ver aquí está mi lista acá está vamos a ver la primera sorteada es Norma Norma Patricia presente bien Glenda Natalí aún no se hace presente Jacob Isaías está tampoco Mayra Gabriela presente bien Andrea Ivonne presente muy bien Kimberly Alejandra Alejandra ok Gabriela Alejandra no vamos a bien este Josué Alexander tampoco está Mayra Mayra si está ya vi presente ok y Ricardo estamos Ricardo fue el primero en conectarse hoy les está ganando muchachos muy bien y es el único caballero bendito exactamente bueno para comentarles un poquito antes de seguir con el objetivo de las de los software de gestión de tareas yo recuerdo que yo lo conocí hace como siete años la verdad que a mí me cambió la vida entonces les doy esta pequeña introducción porque van a ver ustedes al final de esta clase que si se facilitan un poco las cosas al tenerlo entonces yo espero que al final de esta clase y en los días posteriores ustedes puedan de alguna manera ingresar estas plataformas que yo les estoy compartiendo y que las puedan manipular pueden entrar pueden crear su cuenta pueden empezar a hacer algunas acciones de las que yo les podría recomendar para que ustedes se vayan adentrando perdón y a tener un pensamiento más estratégico más ordenado de cómo realizar el marketing digital verdad así que vamos a continuar con el tema de el objetivo de los software de gestión de tareas y bueno pues el gran objetivo es organizar organizar las actividades tener un control sobre las mismas y no dejar escapar ningún detalle con el fin de que todo funcione adecuadamente para poder alcanzar el éxito de un proyecto recapitulo el tema de la teoría administrativa acá toma bastante importancia porque como les decía al principio de nada me serviría a mí tener una súper estrategia si yo no voy a tener un control sobre si yo no voy a tener a todo mi equipo de trabajo alineados en busca de un objetivo en particular por eso es que nacen estas gestores de tareas porque con el correr de los años con el ajetreo de la vida con todo lo que lo que vivimos diariamente hay muchas cosas que se nos pueden escapar entonces y ese tipo de cosas nos pueden hacer perder millones han habido casos de empresas multinacionales que casos sonados que a última hora olvidaron poner algo en un contrato olvidaron hacer llegar un paquete etcétera entonces son cosas que no nos deben pasar ¿verdad? y para eso tenemos que organizarnos de mejor manera y estas herramientas nos ayudan un montón bueno tenemos la importancia de este tipo de software y es que permite reducir las horas improductivas y acelerar la ejecución de trabajo y mejoras de la coordinación de los equipos es decir nosotros aspiramos que si tenemos a gente trabajando para nosotros esto lo estoy poniendo del lado de si ustedes son emprendedores o están ahí en un cargo medio de una empresa o son dueños de una gran empresa que ustedes tienen que hacer hacer valer cada centavo que invierten ¿verdad? eso yo creo que no me van a dejar mentir que como emprendedores o como dueños de empresas duele de momento que ustedes tengan un tiempo predeterminado y el equipo de trabajo no les esté respondiendo porque para el equipo de trabajo probablemente será como que molesta por decirlo de alguna manera pero para la persona que ha puesto su dinero que está invirtiendo dinero que se levanta nosotros tenemos que entenderlo de esa manera incluso nosotros mismos en nuestra vida diaria por ejemplo a veces decimos ay ¿sabes qué? hoy me voy a dedicar a ver series todo el día y luego no medimos que lo que estamos es perdiendo dinero porque a lo mejor tenemos una actividad que tenemos ahí pendiente o sea para todo hay tiempo pero este software o este software nos ayuda muchísimo a organizarlo ¿verdad? a ver qué es lo que es más importante qué es lo que necesito hacer a X día entregarlo etcétera yo incluso he conocido personas que hasta meten sus rutinas de ejercicio diario en estos software de gestión de tareas y es porque son buenísimos y va midiendo el avance y el rendimiento que van teniendo en algo tan personal ahora imagínense en algo empresarial entonces dentro de estos software de gestión de tareas tenemos tres grandes representantes y podrían ser cuatro pero yo me centro en estos tres porque son fáciles de usar y realmente son los que más usados en el mercado ahora mismo entonces Trello es una herramienta de gestión de proyectos el diseño es realmente muy amigable y en la pantalla usted puede ver puede tener un solo vistazo de todas las tareas de un proyecto ¿verdad? y se pueden reordenar fácilmente arrastrándolas y colocándolas en otra en otra lista o en otra área es sumamente fácil es intuitiva como les mencionaba Asana también es otra herramienta de gestión de tareas que permite a los equipos de trabajo compartir planificar organizar proyectos y pues tener presente cada una de las tareas de los miembros de un equipo en las cuales estén trabajando al igual que WIRE facilita la colaboración y la realización de proyectos y programas de tareas entre estos tres la gran diferencia radica y obviamente en los temas de las versiones de paga porque todo tiene una versión de paga y todo tiene una versión gratuita pero va a depender del gusto de cada quien al final de cuentas si a ustedes les gustan diseños mucho más interactivos diseños mucho más digamos más con mayores imágenes etcétera se van a enamorar de Trello si quieren un poquito algo más sobrio les va a gustar Asana al igual que WIRE y por ahí salta otra aplicación que también está está creciendo últimamente que se llama ClickUp así como el clip que uno da al mouse y app verdad inglés ClickUp que también permite la orientación y la organización de tareas pero yo personalmente me decanto por esas tres cualquiera de las tres que ustedes elijan es muy buena opción y es muy buena opción también para emprendedores nos vamos a quedar con Trello Trello es mi favorita solo mi favorita porque yo la use si es que a nivel mundial una de las más aceptadas y es un software con una interfaz tiene versión para web para Android y para iOS verdad y puede organizar sus proyectos personales o empresariales entonces es una especie de tablón virtual que puede en el cual puede colgar ideas imágenes enlaces archivos es súper versátil y fácil de usar en cualquier tipo de tarea que requiera organización de información es decir usted tiene una gran digamos versatilidad de ir en un solo tablero en un solo tablón virtual de ir de temas personales a temas empresariales porque la ventaja es de que en un tablero usted puede tener una gran cantidad de listas y en las listas usted puede tener una gran cantidad de tareas puede agrupar las listas por una actividad en particular una lista por una actividad u otra lista para por ejemplo lo puede poner una lista para temas personales y una lista para temas empresariales entonces le da esa facilidad no no le cierra las posibilidades perdón esta empresa al igual que de la que hablábamos el día de ayer son bastante jóvenes verdad son están chiquitas de edad pero han tenido un crecimiento vertiginoso verdad el día de ayer hablábamos de que es una empresa que está posicionada en 90 y pico países del mundo con una gran cantidad de clientes pues esta no se queda para nada atrás imagínese que surgió en el 2010 cuatro años después de lo que surgió Habsburg y el proyecto fue de Federico Estela y en el 2011 lanzó un prototipo que esperaba resolver problemas de planificación de gran importancia realmente en su primer prototipo no es tan linda como lo está ahora pero sí que resolvía el tema de la planificación verdad y bueno la primera versión tenía por nombre Trellis así fue como se conoció en el mercado y únicamente estaba para web y para iphone nada más los que teníamos android estábamos fuera del mapa en ese sentido verdad ya después en el 2012 fue que ya un año después verdad nada más no creen que fue tanto tiempo pero ya empezó a estar presente para las versiones de android y en el 2014 se creó la Trello incorporation como hoy la conocemos y luego tres años después fue vendido al gigante Atlassian por 425 millones de dólares o sea si de entrada les digo que son 425 millones en lo que fue este por la suma por la que fue vendida esta empresa quiere decir de que es una empresa exitosa no era cualquier cosa ya para ese tiempo en tan solo siete años creció de una manera exponencial ¿por qué? porque su método es sencillo y genera una de verdad una gran ayuda para la organización de los proyectos y de las tareas en el 2019 Trello cuenta con más de 35 millones de usuarios activos y 35 millones de usuarios a nivel mundial actualmente cuenta con una comunidad como les decía de más de 35 millones de usuarios y ofrece tres tipos de planes el plan gratuito que solo pues tenemos acceso a tres tableros ¿verdad? no nos podemos pasar de ahí pero en cada tablero yo puedo tener n cantidad de proyectos y luego estar archivando y bueno ya más adelante vamos a ver la interfaz de esto para que vean más o menos a lo que me estoy refiriendo tenemos el business class y el enterprise el enterprise es realmente amplia la cobertura hasta 250 megabytes de espacio para subir archivos y eso es una barbaridad y el plan business pues no se queda nada ¿verdad? no les traje los precios pero eso lo pueden encontrar fácilmente en cualquier motor de búsqueda ¿para qué nos sirve? bueno pues hemos venido hablando para que nos podría servir este tipo de plataformas y pues básicamente para organizar ¿verdad? para coordinar gestionar cualquier tipo de tareas ya sean proyectos laborales tareas del día a día planificación ejecución viajes itinerarios entre otras muchas actividades que requieran una lista es decir nosotros desde que inicia el día sabemos que tenemos que hacer bastantes actividades ¿cierto? ¿sí? si son almas de casa que ir a dejar a los niños al colegio darles desayuno bueno primero lo primero despertarlos que debe de ser algo muy pero muy difícil para que vean que son madres y padres luego hacer lo que se preparen darles desayuno llevarlos al colegio luego probablemente entre el lapso que está en el colegio y la hora de la salida les toca ir a trabajar les toca ir a hacer mercado les toca ir a hacer cosas al banco entonces imagínense tantas cosas que tenemos que hacer eso para en el tema personal y ahora imagínense una empresa que tiene que ver temas de contabilidad temas de administración temas de mercadeo ventas coordinación servicio al cliente o sea es enorme la cantidad de cosas que se hacen en una empresa que si lo vemos de forma un poquito más detallada y con mayor calma estas herramientas por eso han tenido un éxito porque nos proveen una ayuda de verdad impresionante entonces que aporta Trello como gestor de proyectos y tareas pues bueno colaboración ¿verdad? entre proyectos porque yo puedo tener colaboradores dentro de un solo proyecto no solo para una persona sino que para más de una y tiene un diseño muy bonito muy potente tiene una plataforma de gestión de proyectos de multidispositivo es decir lo puede tener en su computadora y en su teléfono celular también tiene algo que para mí realmente es un golazo de esta plataforma yo les he venido comentando que en el marketing de la actualidad nosotros tenemos que humanizar la marca y en ese sentido esta marca en particular nos da un gran ejemplo porque en el mundo hay una cierta cantidad de personas que tienen un problema de ser daltónicos ¿alguno de ustedes sabe qué es ser daltónico o el daltonismo que me ayude? ¿qué es lo de blanco y negro solo un cierto color problema con los diferenciados los diferenciar los colores de diferenciar los colores exactamente entonces Trello ha incorporado dentro de porque cada una de las tarjetas y de las actividades que ustedes pueden hacer les pueden poner un color para determinar el nivel de importancia que estas tienen perdón entonces Trello lo que ha hecho es que ha humanizado la marca porque ha incorporado activar el modo para personas con esa situación con esa con esa característica que son daltónicos entonces es un gran ejemplo y es un golazo porque porque está incluyendo a todo tipo de personas no está dejando a nadie por fuera dentro de sus posibilidades ¿verdad? es un ejemplo a seguir entonces me gusta mucho por eso también digo yo no lo sufro pero si yo lo sufriese quisiera que pues hubiesen más aplicaciones con ese tipo de ventajas entonces los tres grandes componentes que tiene esta aplicación o este software más bien dicho es el tablero las listas y las tarjetas así en ese orden de importancia cuando hablamos del tablero es que puede gestionar un tablero por cada proyecto y esto es recomendable cuando tenemos una versión de paga ¿verdad? porque vamos a tener una gran cantidad de tableros disponibles pero cuando tenemos una versión gratuita dentro del tablero yo puedo manejar diferentes proyectos yo lo puedo ordenar perdón de esa manera dentro del tablero yo puedo ordenar listas que son categorías con categorías de las tareas con las que se van a realizar entonces es posible crear tantas categorías como queramos para ordenar las tareas de una manera más adecuada de acuerdo al flujo de trabajo que nosotros hayamos detectado y dentro de las listas yo puedo tener tarjetas ¿verdad? que son las distintas tareas que yo tengo que realizar o que yo tengo que asignar entonces el orden jerárquico de esto es el tablero es lo más grande ¿verdad? dentro del tablero van las listas y dentro de las listas van las tarjetas entonces tenemos esos esos tres grandes escalones o esas tres grandes áreas que van siempre dentro del tablero ¿verdad? ahí podemos manejar todo algunas de las características de Trello son las siguientes perdón tienen un sistema colaborativo es decir cualquier persona que se da de alta en Trello por ahí les voy a dejar en los mensajes el sitio para que ustedes se puedan dar de alta de forma gratuita lo único que van a necesitar es su correo electrónico y una contraseña ¿verdad? como todos sabemos nombre completo etcétera entonces si yo ya tengo armada un tablero si yo ya tengo armada una lista y yo quiero que alguien me colabore bastará con que ponga su correo electrónico y que esta persona ya esté dado de alta le llegue una notificación a su correo le da aceptar quizás ya puede ver la información dentro de esta herramienta entonces es bastante fácil de utilizar y ayuda muchísimo las asignaciones de las tareas se le puede dar a cada miembro del equipo de trabajo tenemos envíos notificaciones constantes a nuestro correo y ahí nos dice si la tarea ya se va a acabar si no han asignado una nueva tarea etcétera hay registro de actividad ¿verdad? a través del cual podemos conocer la forma actualizada de todas las novedades dentro de la plataforma hay actualizaciones ¿verdad? hay noticias que nos ayudan también a ponernos a tono que es lo que está pasando dentro del tablero y es posible personalizar la apariencia de cada tablero según como ustedes quieran ¿verdad? nos da esa libertad dentro de cada tablero también tenemos plantillas que podríamos utilizar a discreción ¿verdad? según lo que nosotros necesitemos y si bien es cierto nos da esas plantillas tampoco nos obliga a utilizar la plantilla tal y como está nosotros la podemos modificar como queramos y también podemos agregarle fechas a las tareas podemos organizarlas con etiqueta por orden de importancia pues podemos ver lo que tiene un diseño bastante bonito bastante minimalista que es simple y es muy intuitivo es decir es súper fácil de usar cuando lo vean se van a dar cuenta de eso por ejemplo acá está lo de los paquetes que yo les mencionaba en el business tiene hasta 250 megabytes para poder subir archivos tiene asistencia en línea obviamente tiene un límite de tiempo de respuesta de correo electrónico pero bueno usted cuando paga va a tener asistencia eso es lo que quiere decir eso cuando no pues ni modo nos toca andar buscando resolver algunas cosas pero realmente esta plataforma no genera muchos problemas no genera tantas dudas porque es bastante fácil de utilizar tiene multilinguaje es decir está disponible varios idiomas y la información se encuentra sincronizada en la nube de hecho usted puede sincronizar a su Google Drive para poder estar compartiendo información de ese tipo y bueno qué más tenemos por acá las tareas y todas las ediciones que se hagan a una tarea se pueden ver en tiempo real la velocidad de subir un archivo es pero así súper rápida es súper buena y que a cada tarjeta se pueden agregar comentarios etcétera bueno tiene un montón de cosas positivas este tipo de 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 plataforma verdad nos mantiene organizados todo el tiempo nos volvemos más rápido porque siempre estás alerta diciendo falta poco tiempo tienes que acelerar etcétera y pues bueno mantiene una constante actualización en los tableros nosotros podemos asignarlo de la siguiente manera listas pendientes por hacer en proceso y culminado este es un ejemplo pero ustedes pueden cambiarlo tanto como quieran verdad lo pueden volver privado lo pueden hacer que solo un equipo en particular trabaje por ejemplo imagínense que ustedes tienen un tema muy muy delicado como lo son lo que ingresa a la empresa entonces va a querer que solo el área de contabilidad se entere de eso no todos los empleados entonces nos da esa esa funcionalidad y habrán otras áreas en las cuales no vea puede estar público sin ningún problema bueno nada más para contarles una anécdota de esta de esta herramienta yo les decía que la conocí hace como unos 7 u 8 años cuando yo tuve la oportunidad de trabajar para una agencia de publicidad en España entonces realmente yo ahí comprobé que esta herramienta si funcionaba porque o sea yo estaba al otro lado del mundo o ellos estaban al otro lado del mundo con un horario totalmente diferente entonces mi mi trabajo mi día de trabajo iniciaba obviamente después de que yo ya estaba lista para iniciar la labor entrando a esta plataforma ¿verdad? a mí no me andaban llamando por teléfono bueno muy rara vez pasaba eso pero usualmente todos los días a las 8 de la mañana yo tenía que abrir Trello y ver que eran las tareas casi nada que me dejaban que el cliente necesita una modificación a la gráfica al arte al video al logotipo que quiere un estudio de mercado que quiere un análisis de su marca etcétera cualquier tipo de cosas yo encontraba ahí mi tarjeta lo que tenía que ver conmigo y por supuesto me daba información referente para yo poder realizar esa tarea por ejemplo si el cliente quería algo para publicidad me decía lo que está buscando es esto el objetivo de esa campaña publicitaria cuál era la audiencia etcétera información que a mí me iba a servir para empezar a trabajar luego podría y tenía obviamente tiempo un tiempo establecido para terminar esa tarea por ejemplo muchas veces al finalizar mi día de trabajo yo tenía que tener esa tarea por lo menos a un 50% y así era yo la colocaba en la lista del 50% que es decir que estaba en curso y bueno el siguiente día encontraba los comentarios está bien está mal hay que pensarlo de nuevo hay que hacerlo etcétera entonces nos ayuda muchísimo porque yo sin siquiera estar físicamente allá al otro lado pues yo rendía de esa manera entonces es comprobadísimo es súper bueno por eso quise traérsela porque yo doy fe de él ¿verdad? entonces vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente para este ya saben pasar listo y vamos a dejar de compartir esto vamos a aprovechar que vamos a cambiar de pantalla para eso ok vamos Ricardo aquí estamos ahí está Mayra Mayra yo presente ok Josué Alexander Flamenco presente ok Gabriela Alejandra Gabriela Kimberly Alejandra presente bien Andrea Ivonne presente muy bien Mayra Gabriela presente ok Jacob Isaías presente perdón aquí estoy el día de ayer no si no lo tuvimos ¿verdad? no ayer si no me pude conectar llegué muy noche en el caso comprendo hasta ahora bueno pero qué bueno tenerlo acá nuevamente está muy bien excelente Glenda Natali presente bien y Norma Patricia presente ahí estamos muy bien bueno vamos a continuar les voy a mostrar la interfaz de de Trello ¿verdad? a ver ¿dónde estamos acá? para que vean ustedes más o menos cómo funciona esta plataforma bueno pues acá la tenemos ¿verdad? esta es este es el home ¿verdad? la primera pantalla que ustedes se van a o la cual se van a encontrar cuando se den de alta si quieren crear una cuenta pues acá está ¿verdad? este le voy a dar esta dirección en el chat para que cuando ustedes lo deseen la guardan y no lo encuentro acá está y se puedan unir ¿verdad? lo importante es que ustedes vayan poniendo en práctica estas cosas que vamos platicando recuerden lo único que necesitan es un correo electrónico nombre completo y obviamente generar una contraseña entonces este es el espacio de trabajo acá ustedes van a encontrar los diferentes tableros que pueden tener ¿verdad? acá pueden tener los vistos recientes los espacios de trabajo que ustedes tienen el espacio de trabajo quiere decir digamos como su mesa ustedes háganse la idea de que este es un escritorio esto que ustedes están viendo y que acá los tableros son como una libreta y que esas libretas son las que tienen puestas en la mesa en ese escritorio y son su espacio de trabajo ¿verdad? entonces acá están están estos a ver ¿qué más? tenemos acá el home como les decía cuando ustedes clickean acá directamente los va a traer hacia este lado acá tenemos más productos de Atlassian que es la nueva dueña de esta pero bueno en este tema no nos vamos a meter luego tenemos los espacios de trabajo en este caso solo tengo uno ¿verdad? esta es una versión gratuita no es una versión de pagas y ustedes van a encontrar algo similar cuando ustedes inician ¿verdad? a utilizar este programa luego tenemos acá una introducción que ustedes pueden entrar y ver lo que pueden encontrar los diferentes tableros yo puedo por ahí destacar un tablero ¿verdad? le puedo dar ahí ya está ya lo tengo destacado ¿verdad? que es uno de mis favoritos o tal vez del que más utilizo luego puedo tener plantillas de diferentes tableros que ya se han utilizado con antelación ¿verdad? lo que les decía de que este tipo de herramientas no va amarrado nada más a lo que hagamos en el área de marketing o en el área de diseño que muy probablemente hay gente que dice bueno es que ellos lo necesitan más la verdad es que no acá van a haber diferentes plantillas que van para una variedad de usos por ejemplo imagínense tenemos un monitor de salud o sea no es nada de marketing y es algo de un rubro totalmente diferente por ejemplo tenemos canalización de gestión de 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 pedidos imagínense por ejemplo si le damos acá para los que tienen productos de ese tipo imagínense por ejemplo acá tenemos una lista de una canalización de gestión de pedidos crumble y tenemos acá una lista recuerden este todo es el tablero y estas son las listas y esta que está acá son las tareas entonces por ejemplo podemos tener cómo funciona a ver le doy ahí abrir al al tablero para que lo vean cómo funciona verdad enviar correos electrónicos por ejemplo abrir el contenido de de la plataforma crear sus listas de campo es decir acá dependerá del flujo que ustedes tengan cómo van a utilizar estos tableros acá por ejemplo tenemos bueno requisitos paquetes envíos entregas entonces cada una de estas tareas que son las listas las tareas que se hacen acá las tarjetas pueden ir pasando de área a área ya les voy a enseñar cómo se hace eso entonces tenemos acá por ejemplo qué más podemos tener bueno ahí vieron la variedad verdad de las plantillas que ustedes pueden ver vamos a hacer esta plantilla que está acá la vamos a editar no perdón esta vamos a ver esta sería esta sería la plantilla que podemos editar verdad yo ya le quité todo lo que lo que realmente no iba a utilizar porque recuerden que yo lo puedo hacer en función de lo que yo necesito entonces como es una versión gratuita y no tengo tanta cantidad de tableros para hacer yo voy a tomar la decisión de que cada lista que yo haga va a ser un proyecto entonces si ustedes ven acá en el menú tenemos pues diferentes tableros puede ser un cronograma una tabla un calendario etcétera tenemos el nombre podemos destacarlo el nombre del espacio de quién es quién puede ver el tablero verdad acá puedo yo decidir si es privado si es un espacio de trabajo público si es en equipo no me lo permite de momento porque esta es la versión gratuita pero por ejemplo para hacer este puedo incluso invitar verdad recuerden que media vez ustedes se den de alta mediante su correo electrónico ese mismo correo electrónico les va a servir para que lo puedan agregar a un tablero verdad a un espacio de trabajo entonces acá ponen la dirección de correo electrónico verdad y si yo ya lo tuviera agregado acá me saldría los diferentes personas que ya colaboran y yo lo podría asignar a este tablero bien podemos tener temas de automatización claro que sí como pueden ver acá podemos tener reglas verdad botones que se crean automáticamente cuando se completa una una actividad y acá tenemos un menú verdad tenemos para buscar tarjetas tarjetas que no tengamos a la vista o que imagínense usted ya va a tener unos 10 12 proyectos y no encuentran una tarjeta aquí la pueden encontrar tenemos estas que se llaman pergatinas que son como stickers que yo puedo colocar en una tarjeta si está bien hecho si ya lo hice si todavía si está muy bonito yo no quiero poner colores si está demorado si está demorado si está urgente etcétera acá hay de ponerse creativo verdad entonces vamos a cerrar esto recuerden que ahorita solo les estoy mostrando la interfaz misma del espacio de trabajo que más podemos tener acá bueno acá tenemos la configuración verdad puedo cambiar el espacio de trabajo puedo cambiar las portadas de las tarjetas ya lo vamos a ver más adelante puedo imprimir y exportarlo algún documento puedo copiar el tablero a ver a ver qué más bueno esas son las cosas más importantes vamos a cerrar esto y ahorita sí bueno vamos a tratar de crear una lista para un proyecto verdad vamos a hacer de cuenta vamos a partir de el el supuesto de que vamos a ver sí de que yo necesito yo soy una una empresa que que vende productos para el cabello voy a utilizar ese ese ejercicio nuevamente ese supuesto y entonces yo necesito lanzar un nuevo producto verdad yo necesito ya incrementar mi cuota de mercado entonces yo quiero empezar a organizar recuerden que estos proyectos se pueden llevar a cabo desde el momento en que yo lo pienso entonces yo digo cuando saben que ya va siendo hora de que ampliemos nuestra cuota de mercado y vamos a lanzar un nuevo producto entonces ya estoy dentro del 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 tablero le vamos a poner nombre acá por ejemplo le vamos a poner lanzamiento bueno por ejemplo podemos poner desarrollo de nuevos productos verdad y le damos ese nombre luego yo digo que esta lista dentro de la cual van a haber una serie de tareas va a ser directamente para en este caso un proyecto que va a ser el lanzar un nuevo producto verdad y ya tengo mi primera mi primera tarjeta mi primera lista perdón entonces abajo del proyecto del lanzamiento de un proyecto van a haber diferentes tareas pero esas tareas van a pasar a otra área por ejemplo a una área que se llame en proceso así y tengo otra lista y luego va a pasar a otra área que puede ser revisión y luego esas tareas mediante se vayan avanzando van a pasar a otra área que se va a llamar pendiente de aprobación es un ejemplo recuerden de acuerdo al flujo de trabajo que ustedes tengan pues así se crean este tipo de cosas y una tarea final que sea precisamente finalizada sí y quizás y quizás si me pongo más estricta le pongo una más que diga aprobado ya con aprobado quiero decir de que este ya vamos a poder lanzar ese producto entonces cómo surge el proyecto todo tiene digamos pasos a seguir cosas que hay que hacer para poder lanzar ese proyecto entonces lo primero que yo tendría que hacer por ejemplo hay que estudiar hay que estudiar hay que tener datos iniciales de mercado hay que tener datos de con cuánto dinero contamos qué es lo que podemos hacer para poder crear un nuevo producto entonces le damos agregar esa tarjeta y luego me voy a editarla porque esta tarjeta yo se la quiero pasar al área de finanzas sí ¿por qué? porque yo quiero que ellos me digan y aquí la edito en la descripción por ejemplo necesito saber el presupuesto para lanzar un producto y entonces yo como se me ocurrió hoy día 14 de septiembre del 2021 entonces yo digo bueno esta cosa para mí es bien importante es bien urgente entonces yo la voy a poner en color rojo ¿verdad? y se acuerdan lo que les decía de la inclusión de esta plataforma que tienes que ha metido ese golazo aquí dice habilitar el modo para daltónico entonces si yo le doy acá pues ahí ya ya lo habilitó la verdad es que no soy daltónica entonces no me entendería muy bien pero bueno lo deshabilitamos y ya vuelve a la normalidad pero bueno yo le di en color rojo porque para mí es realmente urgente así es que luego yo le agrego a los miembros entonces yo voy a agregar a alguien responsable que va a trabajar acá acá vamos a poner el correo ¿verdad? no tenemos a nadie agregado acá pero si existiese pues acá saldría ¿verdad? y una vez tan pronto lo agregamos a él le llega una notificación a su correo electrónico da a aceptar y ya se está por enterado de que tiene algo que hacer entonces yo puedo crear una lista de verificación por ejemplo que diga acá digamos presupuesto disponible ¿sí? y hago esa lista puedo añadir otra ¿verdad? etcétera entonces y luego yo puedo crearle una fecha de límite para que me entre la información es decir yo lo que necesito es que al final de esta semana el viernes yo ya tenga esa información y a más tardar a las 8 yo quiero saber si puedo o no me puedo aventurar si tengo los suficientes recursos para poder generar este proyecto entonces yo quiero que un día antes le llegue el digamos el aviso a esta persona a las personas encargadas y le puedo dar menos tiempo por ejemplo la fecha de vencimiento 5 minutos antes 10 minutos antes 15 o una hora entonces lo dejamos en un día antes ¿verdad? para que la persona me pueda entregar y le damos guardar entonces si yo me salgo de la tarjeta perdón ustedes pueden ver de que acá ya tiene la etiqueta de que es urgente y que acá tiene una fecha límite de entrega voy a volver a entrar incluso yo puedo crearle una portada ¿verdad? o puedo subir un adjunto que va a ser la portada de esto por ejemplo le podemos poner acá la subida la subida es súper rápida y acá yo tengo esta información nada más para ubicar a las personas y entonces digamos que yo ya con esta tarjeta ya estoy ¿verdad? ya tengo asignado a alguien ya tengo el primer paso pero bueno para poder lanzar este proyecto yo no solamente necesito eso sino que por ejemplo yo voy a requerir de una investigación de mercado ¿verdad? y ahí en la tarjeta volvemos a entrar volvemos a asignarle al departamento adecuado le asignamos tiempo etcétera pero no solamente necesitaré eso sino que una vez que yo ya tenga mi presupuesto que haya hecho mi investigación de mercado vea que es viable yo voy a necesitar un prototipo y si yo lo mismo vuelvo a asignar pero ese prototipo pues si solo no me va a decir nada yo tendré que tener otra otra tarjeta otra tarea que es una prueba de mercado es decir ir y por ejemplo hacer un focus group para que las personas sepan de este producto y que me den sus impresiones luego después de eso obviamente tendré que tener una lluvia de ideas una lluvia de ideas ¿para qué? porque yo voy a necesitar una campaña publicitaria para dar a conocer mi producto para que las personas sepan sus ventajas y obviamente voy a tener que reforzar con una campaña de redes sociales entonces ahí cuando ya el producto ande rodando en el mercado ande corriendo yo voy a necesitar hacer una medición y entonces perdón sucede que perdón que cada una de estas áreas va a tener a alguien o a un departamento encargado va a tener una etiqueta va a tener una fecha de vencimiento y entonces yo como encargada del proyecto lo que voy a ir es a ver a revisar cómo va el avance por ejemplo si hoy yo dije de que quería saber de esto y que le puse que quería saber datos iniciales sobre el proyecto la persona encargada ya recibió la información la notificación y lo que hace que dice ok comenzamos a trabajar y yo le digo que la voy a mantener en proceso ¿verdad? y entonces yo entro nuevamente a la plataforma y digo ah ok mira pues ya ya están en proceso ya están trabajando en ello y muy probablemente esta persona habrá entrado a la tarjeta y en los comentarios habrá dicho estamos trabajando en ello en X área en X fase y lo mismo puede pasar con el tema de la investigación de mercado ya están comenzando entonces yo voy viendo que ya mi equipo de trabajo empieza empieza a engranar y luego pues así después probablemente quien está en proceso hace un primera digamos la primera entrega y la manda a revisión para que revise lo que lleva entonces yo voy lo reviso y yo digo me parece que está bien pero de pronto lo voy a dejar lo voy a dejar acá porque yo quiero quiero ver después voy a ver si ya está si ya está aprobado entonces yo misma cuando veo vengo compruebo que la información está como yo la necesito yo le digo que está bien le digo que está bien entonces viene el encargado y dice bueno ya está finalizado eso y ya solamente para darle la aprobación yo lo apruebo cuando ya tengo el presupuesto y todo lo demás pues ya está aprobado y ya yo puedo salir al mercado entonces con cada una de las tarjetas ocurre exactamente lo mismo ¿qué pasa si por ejemplo yo una tarjeta ya no la necesito entonces voy acá donde está este botoncito y le digo que la quiero archivar y ya no aparece más pero si está archivada no está borrada del todo entonces yo la puedo ir a buscar por ejemplo acá me puedo ir busco la tarjeta y era medición ¿verdad? ahí está y ya me apareció ok así funciona esto otra cosa que puede funcionar es por ejemplo yo tengo las pergatinas que les comentaba y de pronto ya van avanzando entonces yo le digo ¿sabes qué? esto está ok esto está ok ya está bien entonces el proceso entonces pásala a la siguiente área y así me puedo ir comunicando con mi equipo entonces esto lo que me permite es tener una visión más clara de del ¿cómo se llama? del trabajo que se va realizando de cómo van avanzando y sobre todo porque hay tiempo que hay que cumplir entonces así podemos organizar un proyecto así podrían organizar ustedes por ejemplo vender vender un producto en particular cuáles son las etapas de venta ¿verdad? sería por ejemplo prospectación acá podría ser prospectación acá podría ser primer contacto llamada acá envío de correo acá podría ser llamada para confirmar datos acá podría ser la conversión es decir la venta y luego podría haber una última fase en la que podría decir entregado ¿verdad? entonces así funciona esta plataforma no puede funcionar como les digo para la vida cotidiana pero más importante aún para la vida y todo lo que tiene que ver con las el mundo empresarial a ver ¿cómo quedamos? nos perdimos vamos bien no estamos bien yo de hecho ya la la busqué en el dispositivo dice que tengo opción para 10 tableros está bien instituido pero tengo una consulta he entendido que cada uno de esos del tablero tiene sus listas y son procesos aunque están por separado están relacionados ¿verdad? uno tiene que ir después de la otra pero no hay algún modo de que esto digamos fuera como automatizado es decir que dependiendo en base a una a una fecha específica como ya nos ha explicado usted ahí pero que él directamente diga hoy paso a este paso sigo con este proceso pues ¿verdad? como ya digamos después del primero ya lo pasa a proceso sin necesidad de de uno hacerlo pues ¿verdad? sí se puede y está acá en la parte de automatización acá es donde usted puede hacer eso hay que explorarlo ¿verdad? acá sería vamos a cambiarle el idioma para que aún nos perdamos en italiano en italiano lo quieren italiano pero no no me lo cambia bueno este acá lo que podemos hacer es crear obviamente las permítame que no me deja acá creamos la la ruta ¿verdad? vamos a agregar ahí está ¿verdad? acá como pueden ver acá están los controles ¿verdad? por ejemplo a ver si me lo cambia no me lo cambió entonces por ejemplo cuando y si le da click le decía perdón ahí arriba donde dice no 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 se supone que ya lo tendría que cambiar pero bueno este no sé por qué no está funcionando sí lo que pueden hacer acá es acá está la sección ¿verdad? modificarlo cambiarlo según las fechas según el checklist o los comentarios ¿verdad? eso es lo que pueden hacer entonces entonces cuando acá dice agregar ¿por qué no me está dejando? ok ajá entonces por ejemplo acá ponen la la tarjeta y luego acá le pueden dar agregar a en la automatización no sé por qué no me está dando dando bola esto entonces acá está ¿verdad? cuando la tarjeta es agregada copiada movida o removida entonces acá tienen que poner la lista ¿verdad? cuando ya se termina el proceso allá automáticamente cuando llega el tiempo ¿verdad? por eso acá ustedes le van a poner el tiempo específico entonces se va a mover y acá ponen la lista de la tarjeta a la que se va a mover ¿verdad? si era la primera etapa que yo tenía ¿verdad? si ven acá están la cantidad de listas ¿verdad? yo tenía en proceso en revisión pendientes de aprobación finalizado y aprobado entonces yo puedo decir de que pasen del proyecto en lanzamiento pasen a en proceso ¿verdad? ¿verdad? por mí por cualquiera es decir cualquiera que le dé lo que ya automáticamente esto podría pasar al siguiente campo y perdón ok y acá si agregamos seguimos agregando una a una ¿verdad? siempre mover o copiar la tarjeta a bueno este ya es otro otro menú ¿verdad? porque yo le di más y ya me cambia los menús que yo tenía yo creo que se me hizo más grande ahí está entonces esta es la manera de automatizar ¿verdad? este déjenme cambiarle bien el horario y el día jueves yo les voy a tener acá ya en español para que ustedes lo puedan ver para que no se me pierdan y puedan ver pero esta es la manera de automatizar de cambiar ¿verdad? de que vayan de etapa a etapa se pueden mover se pueden remover de acuerdo al tiempo si han agregado checklists los miembros el contenido bueno acá podemos hacer un montón de cosas y si se puede automatizar la respuesta es sí lo único que quiero enseñarles cuando esté en español para que no se se me pierdan ¿de acuerdo? ok sí ahí ahí les voy a ampliar el día jueves va a ser lo primero que vamos a ver en los primeros cuatro o cinco minutos ok una consultita más pero ahí decía uno podía mandar comentario añadir el correo electrónico ya le caía digamos la tarea o la actividad que cierto miembro tiene que realizar pero digamos para responder que sí lo va a hacer o que ya va a estar en proceso y todo eso tiene que tener la aplicación tiene que estar dentro de sí lo ideal es que esté dentro de verdad no es que aisladamente diga sí ya le voy a contestar o le voy a llamar verdad lo ideal es que nosotros acostumbremos al equipo de trabajo a trabajar de esta manera por ejemplo yo ya lo asigné verdad por ejemplo esto entonces asignado al área de investigación y desarrollo aquí lo voy a poner investigación y desarrollo entonces acá por ejemplo le va a llegar esta notificación de que tiene trabajo que hacer entonces lo ideal sería es que acá podría escribir un comentario esta persona enterada y paso a trabajarlo inmediatamente entonces tan pronto se hace este comentario esta notificación a usted le va a llegar al correo e incluso acá tenemos por ejemplo que puede agregar este es nuevo mire puede agregar un video diciendo ok ya lo vi lo voy a agregar o dando una explicación yo verdad por ejemplo cuando vea el avance que me dan yo puedo decir a través de un video eso no me gustó eso tiene que cambiar etc o puedo juntar un archivo o puedo acá mencionar a un miembro acá mismo yo pongo el arroba y el nombre y como ya va a estar registrado pues va a aparecer y entre otras cosas pues ponerle emojis o agregar otra tarjeta más de trabajo dentro de esta misma pero lo ideal es que vengan acá a la plataforma que no tenga que hacerlo a través del correo porque acá es donde yo llevaría un historial de todo el trabajo que se está realizando sobre una tarjeta en particular ok está bien está bien interesante la verdad es que sí les voy a dejar una tarea tarea extra el día de vamos a ver yo quiero que el día vamos a tener un día de descanso el día jueves ustedes me hagan un flujo de este tipo ¿verdad? con ejemplos de sus emprendimientos si no tienen un emprendimiento pues pueden tomarlo de una empresa X ¿verdad? nada más lo que quiero ver es cómo manejan esta plataforma ¿verdad? cómo la manejan cómo manejarían el tema de ir enviando etapa por etapa o sea básicamente lo que yo quiero saber es cuál es el flujo que ustedes tienen de venta por ejemplo o de creación de un nuevo producto o servicio entonces hagamos eso porque a mí lo que realmente me interesa es no solamente enseñarles estas plataformas y que ustedes digan ah no pues está bonita ¿verdad? sino que a mí lo que me interesa es que lo puedan en práctica entonces les voy a poner un poquito de presión en ese sentido sin querer sonar mala ni mucho menos pero sí quiero quiero ver cómo lo manejan ¿verdad? quiero que se den de alta ahí les puse ya la dirección de Trello para que lo hagan y como yo voy a saber qué es lo que han hecho fácil van a mandar capturas de pantalla ¿verdad? tal vez habrá uno o dos casos que los discutamos lo vamos a llevar a una rifa ahí ¿verdad? así que adelante dense gusto en este tema avancen y nos vemos el día jueves para ver eso cómo lo lleva ¿de acuerdo? ok de acuerdo entonces se nos acabó el tiempo súper rápido la verdad es que creí que íbamos a terminar antes y hemos terminado después bueno no sé si tienen alguna otra pregunta al respecto está fácil esta plataforma la verdad yo tengo adelante yo sé que ya nos pasamos de la hora pero entiendo que el tablero ese es un ejemplo que usted puso ahí la producción de el lanzamiento de un producto sí es un ejemplo correcto pero digamos yo puedo tener otro tablero con otro proyecto que yo le dé el seguimiento por ejemplo en mi caso el negocio pero otro tablero de mi profesión digamos o sea cómo yo puedo darle seguimiento a eso es correcto ¿verdad? sí por supuesto o sea a usted que me dice que tiene como 10 o ¿cuántos tableros tenía? ahí me dijo que la evaluación de 10 no tengo que verlo pero era en el móvil ¿será que me presta unos dos? porque a mí ya se me acabaron no en realidad sí es así usted puede hacer a título personal puede tener un tablero ¿verdad? con sus cosas por hacer y en el plano de su emprendimiento su negocio puede tener otro tablero ahora ¿cómo los va a seguir? no es que va a saltar de un tablero a otro ¿verdad? o sea organicémonos una cosa en una cosa y la otra en la otra ¿verdad? entonces no nos metamos peras con manzanas sino que acá lo personal y acá viene el tema del emprendimiento o de la empresa ¿verdad? para que no nos confundamos y luego me dice usted mire bro yo allá puse una tarjeta de que había que hacer la declaración de la renta pero en este tablero no me salió nada en diferentes tableros no le va a llegar la notificación ¿verdad? entonces de eso se trata no sé qué les ha parecido ¿estamos bien? estamos bien ¿estamos bien con la tarea? Norma ¿acobo? sí excelente vaya la captura en el móvil excelente excelente en el móvil son bien fáciles de usar en el móvil es bien chévere andarlo la verdad desde ahí lo pueden trabajar pero si lo trabajan en la computadora me ayudarían más porque yo podría tener la visión completa del tablero ¿verdad? entonces para que ustedes en la compu ¿ya lo descargó? ¿ya lo abrió? compu ajá en la compu vaya excelente entonces si le salen muchos procesos muchas fases lo que pueden hacer es minimizar lo más que pueda en la pantalla para que me permita ver la amplitud del proceso ¿verdad? y esa captura me la envían al personal ¿verdad? y me ponen el nombre porque si no no van a saber de quién es o sea le ponen ponen la captura y ponen a Mayra Lisette o Jacob Salinas o Kimberly etc. ¿verdad? ¿de acuerdo? ¿estamos bien? ¿pudiera mandar al al whatsapp teacher? sí el la dirección ah ahorita mismo se las mando no se preocupe para que lo tengan ahí ok bueno nos vamos a quedar acá ese día nos vamos a detener un par de minutos para discutir esto y luego sí que le le vamos a meter caña a otra de las herramientas ¿verdad? así que nos quedamos acá buenas noches y nos vemos primero Dios el día jueves descansen y disfruten muchas gracias buenas noches buenas noches buenas noches Gracias.